Ya pasó la amargura que tú me dejaste Ya te puedo mirar cara a cara y hablarte de cosas que no sean de amor Ya me puedes contar sin que sufras, que pronto te casas Ya me puedes decir lo que quieras, lo mismo me da Ya pasó lo que nunca pensé que pasara Fueron tantas tus malas acciones que no fue posible Querer y llorar Comprendí que el amor que vivimos no más yo lo daba Y agarrando mi orgullo del suelo pensé en olvidar Que cariño tan grande te tuvo mi pecho Va a pasar mucho tiempo pa' que otra te diga sinceras palabras de amor Tal vez nunca te digan te quiero con llanto en el alma Tal vez nunca te besen temblando con loca pasión Qué cariño tan grande te tuvo mi pecho Cuántas penas y cuántas vergüenzas quedaron escritas con tanto dolor Pero al fin como negro recuerdo pasaste a la historia De ese libro que no terminamos por falta de amor Me quiero morir En la historia nos conocimos Junto al agua azul de Ipacaray Tú cantabas triste por el camino Viejas melodías en guaraní Y con el embrujo de tus canciones Iba renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de plenilunio De tus blancas manos sentí el calor Que con tus ojos me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata? Y que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora con frenesí? Todo te recuerda mi dulce amor Junto al agua azul de Ipacaray Todo te recuerda mi voz te llama, cuñata ahí ¡Ey! 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 Amame como sol Tómame sin temor Tócame con amor Que voy a perder la calma Bésame sin rencor Trátame con dulzor Mírame por favor Que quiero llegar a tu alma Ya no me cantes cigarra Que acabe tu sonsonete Que tu canto aquí en el alma Como un puñal se me mete Sabiendo que cuando cantas Pregunando vas tu muerte Marinero, marinero Dime si es verdad que sabes Por qué distinguir no puedo Si en el fondo de los mares Hay otro color más negro El color de mis pesares Ay, la, 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 la Hay otro color más negro Que el color de mis pesares Un palomito al volar Que llevaba el pecho herido Ya casi para llorar Me dijo muy afligido Me dijo muy afligido Ya me canso de buscar Un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol Y al compás de mi guitarra Canto alegre este guapango Porque la vida se acaba Y quiero morir cantando Como muere la cigarra Como muere la cigarra Ay, la, la, la Ay, la, la, la Y quiero morir cantando Como muere la cigarra Y al menos Siendo esas gaviotas que andan haciendo en la orilla del mar Andan buscando nidos de amores, nidos de amores encontrarán Si quieres vamos a mi barquilla, si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla, bellas canciones te cantaré Ay como brilla tu negro pelo, ay como brilla en la orilla del mar Y cuando estemos en la otra orilla, bellas canciones te te cantaré Música 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 Pobre este jocote verde, pobre este jocote verde, sin querer se enamoró de una manzana Música 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 Igual tuve una carencia, igual tuve una carencia, pero por falta de edad Ay, aquí me tiene Todo mal tiene remedio, todo mal tiene remedio Pero los males de amor Ay, que me lo preguntes Pobre té jocote verde, pobre té jocote verde Hoy que ya se maduró Se está muriendo Porque la ingrata manzana, porque la ingrata manzana Aun mirando su dolor A otro está queriendo El puñal que cala y mata, el puñal que cala y mata Es el de la decepción De un ser querido La pasión más dolorosa, la pasión más dolorosa Es la de mi corazón Mal correspondido Pobre té jocote verde, pobre té jocote verde Hoy que ya se maduró Se está muriendo Porque la ingrata manzana, porque la ingrata manzana Aun mirando su dolor A otro está queriendo Y no se puede De un ser querido Pero ese fue el chiste de lo nuevo Habrá de un frío querido Y de un hombre al que inundablemente le he cantado Más que a nadie Y agradeciendo inmensamente ese trato que me dieron en el Teatro de la Ciudad esta semana Y diciéndoles que por ese amor yo en la semana entrante estaré de nuevo con ellos en el Teatro de la Ciudad Muchísimas gracias Te vi llegar Y sentí lo que nunca jamás había sentido Te vi llegar Y sentí lo que nunca jamás había sentido Te quise amar Y tu amor no era fuego, no era luz Las distancias apartan las ciudades Las ciudades destruyen las costumbres Te dije adiós Y pediste Que nunca, que nunca te olvidara Te dije adiós Y sentí de tu amor Otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa se me cubrió de hielo Y mi cuerpo entero se me llenó de frío Y estuve a punto, de cambiar tu mundo, de cambiar tu mundo, por el mundo mío De arriba en Chihuahua Te dije adiós Y pediste que nunca, que nunca te olvidara Te dije adiós Te dije adiós Te dije adiós Que nunca, 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 que nunca Todos saben que voy sufriendo un desengaño todos saben que soy esclava de tu amor que forje una ilusión en el amor divino que el destino truncó mi sueño tan feliz que triste realidad en un nuevo día quisiera ya borrar esta agonía que cubre de dolor el alma mía y llena de rencor mi corazón todos saben que voy sufriendo un desengaño todos saben que soy esclava de tu amor y llena de rencor y llena de rencor todos saben que voy sufriendo un desengaño todos saben que soy esclava de tu amor que forje una ilusión en el amor divino que el destino truncó mi sueño tan feliz que triste realidad que triste realidad de un nuevo día quisiera ya borrar esta agonía que cubre de dolor el alma mía y llena de rencor mi corazón todos saben que voy sufriendo un desengaño todos saben que soy esclava de tu amor para bailar el caráver para eso me pinto yo para bailar el caráver para rezar el rosario mi hermano el que se murió ese si era santulario no picaro como yo para bailar el caráver allá viene ya allá viene ya déjalo venir que si vienes sola que si vienes sola mejor para mí si vienes con otra si vienes con otra te lo paso a ti que paso mi prieto que paso mi prieto ay yo no lo vi mal allá mi sueño mal allá mi sueño en que me dormí como yo de Lima como yo de Lima rama de laurel como que eres chino como que eres chino que te venga a ver si salgo de guardia si salgo de guardia voy para el cuartel mis calzones blancos mis calzones blancos los voy a vender porque ya no tengo porque ya no tengo ni para comer si son los de encima si son los de encima son de cuero viejo que cuando yo bailo que cuando yo bailo se me ve el pellejo si salgo a bailar si salgo a bailar hago tanto ruido que parezco río que parezco río de esos muy crecidos de esos muy crecidos este es el carabe loco que a los muertos resucita que a los muertos resucita este es el carabe loco salen de la sepultura moviendo la cabecita este es el carabe loco eres agua limpia que mata La sed de mi alma Eres aire puro Que a mi oído canta Eres luz de luna Que alumbra mis noches largas Eres el regalo con que Dios Premia las almas Cariño bonito, caricia temprana Cariño bonito, que sabía mañana Cariño bonito, oración callada Cariño bonito, cariño de mi alma Eres brisa fresca que el cielo lloro temprano Eres melodía de mi alegre canto Eres la razón que ha hecho brotar mi llanto Eres lo que mi alma y corazón Adora tanto Cariño bonito, caricia temprana Cariño bonito, que sabía mañana Cariño bonito, oración callada Cariño bonito, cariño Cariño de mi alma Cariño Cariño toro Un lucero brilla, un lucero brilla, ¿por dónde me voy? Ya no quiero nada, ya no quiero nada, nada de tu amor Eras espejismo que engañó mi vida, falsas ilusiones El viento borró, sueño de amor Tú fuiste pa' mí, sueño de amor Mi vida te di, vi un paraíso en tu amor Y tu traición lo borró Solo amargura encontré Solo amargura encontré Dentro de tu corazón ¡Ay, ay, 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 mi hijita! ¡Ja, ja! ¡Cómo sufro, mi hijita! ¡Yepa, yepa, yepa! Sueño de amor Sueño de amor Tú fuiste pa' mí Sueño de amor Sueño de amor Sueño de amor Mi vida te di Mi vida te di Mi vida te di Vi un paraíso en tu amor Y tu traición lo borró Y tu traición lo borró Solo amargura encontré Solo amargura encontré Dentro de tu corazón Dentro de tu corazón Y vean, como nuestro mariachi Puede tocar todo esto Buscaba mi alma Con afán tu alma Buscaba yo la virgen Que a mi frente Tocaba Con sus labios dulcemente En el febril insomnio Del amor Buscaba allí La mujer pálida y bella Que en sueños Me visitaba de mí Para partir Con ella mi cariño Para partir con ella Mi dolor Como en la sacra Soledad del templo Sin ver a Dios Se siente su presencia Yo presentí En el mundo tu existencia Y como a Dios Sin verte te adoré Amor Papá Amémonos Viviente en este mundo Donde lágrimas tantas Se derraman Las que pierden Quizá Los que se aman Tienen Uno Se quede bendición Amor Es empapar el pensamiento Con la fragancia Te le de perdido Amar 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 es llevar herido Con un dardo Celeste el corazón Es tocar Los lindeles de la gloria Los lindeles de la gloria Es ver tus ojos Es escuchar tu acento Es en el alma Llevar el firmamento Y es morir A tus pies de adoración Vivo preso en la cárcel de tu alma Sentenciado Sentenciado tal vez por muchos años Ay, qué triste es querer con toda el alma Al amor que nos hace tanto daño Me robé de sus labios solo un beso Y la ley al que roba le castiga Yo he robado de ti en tiesto y preso Esperando justicia de la vida Con un beso compraste mi cariño Por un beso vendí mi libertad Ya lo ves El delito ha sido tuyo Y yo soy el que pago tu maldad Me cambiaste mentiras por verdades Me juraste un amor que no sentías Yo inocente creí tus soledades Y pensé que jamás me olvidarías Ahora dices que nunca me has querido Hoy que vivo en tu pecho prisionero Y me vienes a dar tu cruel olvido Aunque sabes lo mucho que te quiero Por un beso compraste mi cariño Por un beso vendí mi libertad Ya lo ves El delito amigo mío Y yo soy el que pago tu maldad De Nicaragua Es esta canción Que todavía En las sesiones del señor Somoza Yo hice una gira por ahí Y de por ahí Me la enseñó Carlos Mejía Godoy Déjenme que me presente Yo soy la María del Razo Potos En antes perdí la inocencia Por las injerencias del Teniente Conce También quiero palabrearles Que fui medio novia del Sargento Vido Lo que pasa es que este caño Ya hace 15 días que fue transferido Yo soy la María María es mi gracia Pero a mí me dicen María de los Guardias Yo soy la María, María Cuando con razones, razones Llego por mi cuenta Y a cuenta Cinco batallones Yo crecí en el comando Mi mamá cuidaba al Capitán Guandí Porque esta choca es muy grande Y ella no me tuvo en el propio tabí No es cosa que me lastique De ser de la Guardia La Reina y Señora Pero mi primera pacha La chucachiquiña En una cantimplora Yo soy la María María es mi gracia Pero a mí me dicen María de los Guardias Yo soy la María, María Cuando con razones, razones Llego por mi cuenta Y a cuenta Cinco batallones No ajustaba a los 15 años Cuando me mataron En el primer marido Fue durante un tirote Y yo me arrecho Y armado un sandín A mi barón lo encontraron De viaje tiliente Por el rapador Yo lo vi de al pobrecito Todo pesconeado Como un colador Yo soy la María María, María es mi gracia Pero a mí me dicen María de los Guardias Yo soy la María, María Cuando con razones, razones Llego por mi cuenta Y a cuenta Cinco batallones Y no crean Que de lavar camisas Tanto me quiso un palmingo Que en mi propia casa Me puso un stand Para chequearse de pico Cuando aquellos días Él salía franco Mingo lo tengo presente Nunca me decía Mi nombre de pila Pues Como él era Medio puesta Siempre me decía Flor de Bartolina Yo soy la María María es mi gracia Pero a mí me dicen María de los Guardias Yo soy la María, María Cuando con razones, razones Llego por mi cuenta Y a cuenta Cinco batallones Si te escribo es pa' que sepas que no te amo Recordarte las promesas que me hiciste Me dijiste que tú nunca olvidarías Las caricias y los besos que me dice El juramento de tu amor Bartolo Ingrado Bartolo Ingrado Ya no te quiero Pa' que me escribes Si te olvidé Bartolo Pérguros Tus juramentos Fueron mentiras Pa' que seguís Si te escribo no es que sea yo una rogona Ni que ande buscando modo de que vuelva Prefiero quedar Prefiero quedar para vestir los santos Que lidiar con un borracho parrandero Mujeriego como tú Bartolo Ingrado Ya no te quiero Pa' que me escribes Si te olvidé Bartolo Pérguros Tus juramentos Fueron mentiras Pa' que seguís Si te veo por la calle y no te hablo No insistas en que yo te corresponda Me perdona Me perdona si termino aquí la carta Pues la chancla que yo tiro No la vuelvo Ya jamás a levantar Bartolo Ingrado Ya no te quiero Pa' que me escribes Si te olvidé Bartolo Pérguros Tus juramentos Fueron mentiras Pa' que seguís Soy puro mexicano Nacido en este suelo En esta hermosa tierra Que es mi linda nación Mi México querido Que linda es mi bandera Si alguna la vantilla Le pardo el corazón Viva México Viva América Oh suelo bendito de Dios Viva México Viva América Mi sangre por ti daré yo Soy puro mexicano Y nunca me he rajado Si México lo quieres Que tengas que pelear Mi vida se la ofrezco Al cabo él me la ha dado Viva la democracia También la libertad Viva México Viva América Oh suelo bendito de Dios Viva México Viva América Mi sangre por ti daré yo Cielito 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 No me dejes Que ya te vas Que ya te vas Que nunca más quieres volver a verme Que ya te vas Que yo en la vida no te traje suerte Fui muy cruel Que nunca supe del amor tranquilo Que solo fui La parte mala de tu buen camino Que van a hacerte una gran despedida Que van a darte mil abrazos Que yo no debo estar presente Para no recordarte tu fracaso Que ya te vas Que ya te vas Que no merezco ni tu adiós ni nada Que seas feliz Que seas feliz Y a ver si encuentras lo que yo te daba Que van a hacerte una gran despedida Que van a darte mil abrazos Que van a darte mil abrazos Que yo no debo estar presente para no recordarte tu fracaso, que ya te vas, que no merezco ni tu adiós ni nada, que seas feliz, ver si encuentras lo que yo te daba. No, primo, después del balazo, no todas, pero muchas sí. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron, vuelva a decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro, como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo calizo, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Cuando quieras, cuando quieras dejar de sufrir. Ni dejar de sentir, tantas penas de amores. Cuando quieras volver a vivir, en el fondo de mí, hallarás ilusiones. Cuando quieras volver a vivir, en el fondo de mí, hallarás ilusiones. Cuando quieras, que borre de ti, que el recuerdo infeliz, de tus viejos errores. Ven, ven, ven conmigo a mi mundo feliz, donde puedes seguir otros rumbos mejores. Que tristeza me causa mirar, que no puedes lograr lo que tanto has soñado. Y que vagas sin rumbo por ahí, sin poder olvidar, que sea por un fracasado. Cuando quieras, cuando quieras, que borre de ti, el recuerdo infeliz, de tus viejos errores. Ven, ven, ven conmigo a mi mundo feliz, donde puedes seguir otros rumbos mejores. Que tristeza me causa mirar, que no puedes lograr lo que tanto has soñado. Y que vagas sin rumbo por ahí, sin poder olvidar, que sea por un fracasado. Cuando quieras, que borre de ti, el recuerdo infeliz, de tus viejos errores. Ven, ven, ven conmigo a mi mundo feliz, donde puedes seguir otros rumbos mejores. Posterada estoy a tus plantas, como hiciera el indio Juan Diego. Hoy vengo, mi Virgen Santa, alzar ante ti este ruego. Y traigo dentro del alma, bien henchido el corazón, para darte a ti las gracias, con esta humilde canción. Virgen Guadalupana, deja llorar de emoción. Pues ya mi madre está sana, gracias a tu bendición, patróncita mexicana. Hoy traigo otra petición, haz que mi patria esté salvada, de la maligna ambición. Yo vengo del agua azteca, hasta aquí en peregrina así, nuestra gente allá también peca, y quiere implorar tu perdón. Virgen Guadalupana, deja llorar de emoción, que mi madre está sana, gracias a tu bendición, patróncita mexicana. Hoy traigo otra petición, haz que mi patria esté salvada, de la maligna ambición. Virgen Guadalupana, Virgen Guadalupana. Virgen Guadalupana. Porque anoche, por la noche, ay, lo mataron Tres descargas, por la espalda, ay, le pegaron Tres descargas, que ni villa hubiera aguantado Los amigos del mayor siguen borrachos De tristeza en las cantinas siguen tomando Y la causante de esta pena andará muy contenta En Acapulco, su amante se anda paseando Los amigos del mayor andamos tomando Tú que tocas la guitarra, acompaña mi canción Si es que canto descuadrada, no te enojes que así canto yo ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas tiene el amor? Acapulco, tú no sabes que en Jalisco está muerto un mayor Los amigos del mayor andamos muy tristes Porque anoche, por la noche, ay, lo mataron Tres descargas, por la espalda, ay, lo he pegado Tres descargas, que ni villa hubiera aguantado Tú que tocas la guitarra, acompaña mi canción Si es que canto descuadrada, no te enojes que así canto yo ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas tiene el amor? Acapulco, tú no sabes que en Jalisco está muerto un mayor Los amigos del mayor andamos borracho Acapulco, tú no sabes que en Jalisco está muerto un mayor Voló, voló, voló mi paloma No quiso cuidar el nido Cuánto me duele su olvido Se le olvidó que conmigo Supo lo que era que Voló, voló, voló mi paloma Se fue dejándome llanto Y yo que la extraño tanto Quiero que encuentre el camino Por donde pueda volver Voló, 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 voló Voló, voló, voló Que amargo me sabe el vino Pero que importa si el vino Puede calmar mi dolor Voló, 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 voló Voló, 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 voló Voló, 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 voló Voló, voló, voló Que amargo me sabe el vino Pero no voy a dejarlo Hasta que vuelva mi amor Voló, 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 voló Voló, voló, voló Que amargo me sabe el vino, pero que importa si el vino puede calmar mi dolor, voló y voló, que amargo me sabe el vino, pero no voy a dejarlo hasta que vuelva mi amor, voló, voló mi paloma. Es un buen terror, es un buen terror, una lucha, es un buen terror, es un buen terror. Yo pensaba que en tu vida no era todo, y viví con tus caprichos y a tu amor, yo soñaba que también tú me querías, mientras tú con otro amor te amanecías, ahora sé que puedo dar y pueden dar otras cosas que también pueden gustarme, Me dejaste mucho tiempo sin tu amor, y ese fue el terror, y ese fue el terror, ahora voy a reponer lo que he perdido, Y voy a disfrutar lo que contigo no he podido, a regalarle a mi pasado, todas las cosas que a tu lado me han faltado. Me dejaste mucho tiempo sin tu amor, y ese fue el terror, y ese fue el terror, y ese fue el terror. Me dejaste mucho tiempo sin tu amor, y ese fue el terror. Oración de piedad para ti corazón, te han engañado, te han engañado. Oración de piedad para ti corazón, porque sufriste tanto, corazón, oración, oración, porque sufriste tanto, corazón. Corazón, 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 que trago tan amargo. Oración de piedad para ti corazón, lo sigo amando, lo sigo amando. Oración de piedad para ti corazón, pues si él ya no me quiere, corazón, oración, 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 pues si él ya no me quiere, corazón. Corazón, 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 te juro que lo mato. Oración de piedad para ti corazón, te han engañado. Oración de piedad para ti corazón. Allá en el rancho grande Te voy a hacer tus calzones Como los usa el ranchero Te los comienzo de lana Te los acabo de cuero Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía ¿Qué te decía? Te he de querer Te he de adorar Aunque le pese al mundo Si se enojan porque te amo Más adrede lo he de hacer Te he de querer Te he de adorar ¿Qué nos puede suceder? ¿Qué admiración les causa Que yo quiera a esa mujer? Te lo digo y te lo cumplo El no abandonarte nunca Te lo digo y te lo cumplo El no amar a otra ninguna Te he de querer Te he de adorar ¿Qué nos puede suceder? ¿Qué admiración les causa Que yo quiero a esa mujer? Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía ¿Qué te decía, luchota linda? Nunca te fies de promesa ¿Por qué? Ni mucho menos de amor Es lo mejor Es lo mejor, fíjate Que si te dan calabaza Verás lo que son ardores Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Los barándales del puente Se estremecen cuando paso Chinito mío Dame un abrazo Dame tu mano moreno Para subir al tranvía Que está cayendo La nieve fría De todos a ti te quiero De los demás No hago caso Chinito mío Dame un abrazo De todos a ti te quiero Por eso yo lo repito Moreno mío Dame un besito Allá en el rancho grande Allá donde vivía Me toca una mano Esa canción Que la acabo de grabar también Es de las cosas más bellas Que me ha escrito Y que dice así Si no te gusta Si no te gusta lo que soy Ya tengo a dónde ir Hay alguien que me espera Todo el tiempo Si no te gusta lo que doy Ya tengo a dónde ir Hay alguien que desea Ese momento Si ya no quieres Compartir las noches De mi amor Hay alguien que disfruta Mis pasiones Si ya no quieres Apagar Contigo mi calor Hay alguien Que me indica Mis ardores Me puedes rechazar Me puedes imponer Mil condiciones Al fin Al fin Al fin Al fin que ya encontré En dónde compartir Mis emociones Ya tengo a dónde ir Hay alguien que le gusta Así como soy Si ya no quieres Compartir las noches De mi amor Hay alguien Que disfruta Mis pasiones Si ya no quieres Apagar Contigo mi calor Hay alguien que me diga Mis ardores Me puedes rechazar Me puedes imponer Mil condiciones Al fin que ya encontré En dónde compartir Mis emociones Ya tengo a dónde ir Hay alguien que le gusta Hay alguien que le gusta Como soy Sabrás lo que se siente Cuando sufra Cuando sufras Al ver que el destino Se ensaña contigo Negándote amor Tendrás Al decirte su amor Al oído Lo triste y sombrío De una decepción Ahora solo goza Ahora solo goza No has tenido Siquiera una pena Por eso es que piensas Que eres más señor Matos de que esas cosas Son siempre pasajeras Y pronto nos dejan Llorando un dolor Sabrás lo que se siente Cuando sufra Cuando sufra Al ver que el destino Se ensaña contigo Se ensaña contigo Negándote amor Tendrás Tendrás No has tenido Siquiera una pena Por eso es que piensas Que eres más señor Matos de que esas cosas Son siempre pasajeras Y pronto nos dejan Llorando un dolor Audiojungle 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 Audio Chaco 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 Audio Chaco